... ...nos toca ahora hablar de Don Andrés de Vandelvira... ...mientras que vemos su monumento... ...y algunos de los monumentos... ...que se le deben a este insigne escultor... ...del Renacimiento Español... ...que ejerció una considerable influencia... ...en la evolución de su arte... ...dentro del Reino de Jaén... ...y en general en Andalucía... ...fue el artífice... ...del mejor despliegue artístico... ...del Renacimiento jienense y andaluz... ...quizás insuficientemente valorado... ...y conocido fuera de la provincia de Jaén... ...este fecundo arquitecto de Alcaraz... ...Albacete... ...consolidó el impulso renacentista... ...tras un plateresco que tuvo más de decorativo... ...que del firme movimiento arquitectónico... ...que proponía una nueva edición... ...de los cánones armónicos de Vitruvio... ...tal y como... ...durante el Cuatrocento... ...se estaba elaborando en Florencia y Roma... ...de manos de toda una legión de constructores y arquitectos... ...su nacimiento... ...en efecto... ...parece ser que Don Andrés de Vandelvira... ...nació... ...en 1505... ...en la ciudad de Alcaraz... ...cuidad a caballo... ...entre las provincias de Albacete y de Jaén... ...tal como ocurre con la mayoría de nuestros grandes artistas... ...poca información se tiene sobre su entorno familiar... ...antecedentes y circunstancias personales... ...al menos escasos datos para la relevancia del personaje... ...en todo caso... ...es cierta su radiquidación... ...en la población alabarceteña... ...pero aún se conocen datos ciertos de sus antecesores... ...se ha especulado con el origen holandés de su linaje... ...al menos por parte de padres... ...que explicaría el origen de su apellido... ...como deformación... ...de las palabras Vandel... ...su madre... ...casi con toda seguridad... ...era española... ...en cualquier caso no parece ser Andrés... ...el continuador... ...de una familia de canteros... ...constructores... ...parece ser que... ...el iniciador de Andrés de Vandelvira... ...en el arte de cantería... ...fue Francisco de Luna... ...que desarrolló su arte... ...fundamentalmente... ...en La Mancha... ...Cuenca... ...Cidad Real... ...Albacete... ...e incorporó a su equipo... ...al joven Vandelvira... ...en los primeros años... ...de la década de los 30... ...del siglo XVI... ...parece que se establece... ...regularmente en Villacarril... ...población cercana a Úbeda... ...en el camino... ...hacia Levante... ...y vinculado... ...a la construcción... ...de la iglesia de la Asunción... ...se casó con la hija de tal Luna... ...Catalina... ...que era de Villacarril... ...donde debía tener... ...alguna hacienda... ...y tuvo siete hijos... ...Francisco... ...Alonso... ...Catalina... ...Pedro... ...Juan... ...Cristova... ...y Bernardo... ...Alonso y Juan... ...sabemos que continuaron... ...con la labor... ...muy secundaria... ...la profesión de su padre... ...Alonso proclamó... ...la ciencia de su progenitor... ...dedastando... ...un amplio tratado de cantería... ...del que se hicieron... ...al correr del tiempo... ...diversos manuscritos... ...sus comienzos... ...con 18 años... ...se encuentra trabajando... ...cortando piedra... ...en diversas obras de Alcará... ...posteriormente... ...en 1529... ...se tiene la constancia... ...de su participación... ...en el convento... ...prioral de Ucles... ...Cuenca... ...comienzan nuevas... ...y ambiciosas obras... ...en un estilo... ...plateresco... ...florido... ...bajo la dirección... ...de artífices... ...toledanos... ...aunque nunca... ...dejara de trabajar... ...de manera rotunda... ...en diversas construcciones... ...manchegas... ...lo cierto es que... ...a partir de estos años... ...se asienta... ...definitivamente... ...la provincia de Jaén... ...haciendo trabajo... ...allá en Sabiote... ...y en su... ...alcaraz natal... ...así como... ...en Villacarrillo... ...en novedad... ...estuvo... ...a partir del año... ...de 1536... ...en que se marcará... ...el inicio... ...de una relación... ...frustífera... ...entre Úbeda... ...y el maestro... ...de cantería... ...escultor... ...y arquitecto... ...Don Andrés... ...junto con... ...Alonso Ruiz... ...se hizo... ...con la construcción... ...de... ...la iglesia... ...panteón... ...más hermosa... ...del mundo... ...como es... ...la iglesia... ...del Salvador... ...ateniéndose... ...a los planos... ...y condiciones... ...de Diego de Siloé... ...se trata... ...del compromiso... ...de trabajar... ...en la iglesia... ...que para su enteramiento... ...Don Francisco... ...de los Cobos... ...levantaba... ...en su ciudad... ...desde entonces... ...hasta 1575... ...fecha de su muerte... ...Húbeda... ...puede considerarse... ...la ciudad... ...en la que... ...Vandelvira... ...desarrolla... ...que culmina... ...un periodo clave... ...de la arquitectura... ...renacentista... ...en España... ...parece ser... ...que llegó a ser... ...el arquitecto... ...del Cabildo Uvetense... ...en 1558... ...aparece... ...como maestro mayor... ...de las obras... ...de la ciudad... ...su trayectoria... ...profesional... ...está basada... ...tanto en la práctica... ...como en sus conocimientos... ...teóricos de libros... ...y tratados de arquitectura... ...como eran... ...los libros... ...de Vitruvio... ...y de Celio... ...era... ...un artista... ...polifacético... ...que nos dejó... ...obras... ...cumbres... ...en el campo... ...de la arquitectura... ...religiosa... ...asistencia... ...y de ingeniería... ...pero que además... ...sus intervenciones... ...alcanzan... ...modelos... ...para las portadas de casa... ...e incluso... ...actividades... ...para diseño de regería... ...como es... ...el púlpito del Salvador... ...o los modelos... ...para la reja... ...atentada... ...a la iglesia... ...del hospital de Santiago... ...pocos... ...alquitectos... ...del siglo XVI... ...produjeron... ...una obra... ...tan numerosa... ...y variada... ...no cabe duda... ...que la figura... ...de don Andrés... ...como artífice material... ...de un concepto global... ...de las manifestaciones... ...cientísticas... ...del siglo XVI... ...no han dado... ...una impronta... ...personalidad... ...renacentista... ...que... ...hacen de Úbeda... ...el centro... ...del... ...renacimiento... ...andaluz... ...y español... ...Andrés de Valdempira... ...aprovechará... ...este... ...contacto... ...con Siloé... ...para familiarizarse... ...y hacer suyos... ...los elementos... ...gramaticales... ...del nuevo... ...estilo arquitectónico... ...don Francisco de Boscovo... ...inició... ...una interminable... ...lista de trabajos... ...que llegarían... ...hasta casi... ...el final de su día... ...el secretario del empleado... ...era de una familia... ...notoria de duda... ...y no sólo... ...no olvidó... ...sus raíces autenses... ...sino que... ...empleó... ...una gran cantidad... ...de recursos... ...y empeño... ...en enaldecer... ...sus dominios personales... ...Francisco de Boscovo... ...era el brazo derecho... ...de Carlos V... ...en la administración... ...de su imperio... ...con tal motivo... ...fue... ...hombre de mundo... ...amante del arte... ...y buen valedor... ...de las propuestas... ...renacentistas... ...con las que tuvo contacto... ...en directo... ...en Italia... ...además... ...dispuso... ...de una gran cantidad... ...de recursos... ...y dinero... ...y consiguió... ...del emperador... ...el dominio... ...de una gran comarca... ...en torno a Úbeda... ...a costa... ...de los obispos de Toledo... ...con todo... ...se lanzó... ...a dotar... ...de los mejores... ...edificios... ...su comarca... ...como resultado... ...Úbeda se situó... ...en la vanguardia... ...de... ...el que un personaje... ...con Francisco de los Cobos... ...se fijara... ...en Vandelvira... ...y le distinguieran... ...con mayor número de encargos... ...hizo que otros... ...pazan también... ...al de Alcará... ...en Vandelvira... ...en Vandelvira... ...en Vandelvira... ...tan... ...y le da la destino...